Y yo puedo decir con mucho orgullo que en mis años de gobierno los campos de la República Dominicana volvieron a ser repoblados. La gente que se fue a vivir en los varios marginados de la capital y de las principales provincias volvieron al campo a producir porque habían conducciones para producir riquezas y prefirieron volver al campo y ir al pedazo de tierra que tenía su papá y comenzar a producir porque financiamos a todo el que quería. Más de 300 mil millones de pesos en financiamiento a los campos de la República Dominicana. Ese es el gobierno que vuelve. Ese es el gobierno que va a instalar el compañero Abel Martínez. Yo le dije al principio que nunca hablé de política cuando venía aquí, pero hoy estoy hablando de política y voy a seguir hablando de política porque yo no estoy como presidente, sino como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que quiero decirle para terminar es una pregunta y luego una exhortación. ¿Quiénes de ustedes le agradecen algo al gobierno pasado? No se oye, díganlo. ¿Quiénes le agradecen? Entonces yo ando hoy, yo estoy aquí hoy como cobrador. Yo ando cobrando esos favores que ustedes dicen que le deben al gobierno del PLD y quiero sentirme pagado con el compromiso de ustedes. Yo quiero pedirle que me paguen votando en febrero por los alcaldes y votando en mayo por Abel Martínez. Si ustedes lo hacen, yo me siento totalmente pagado.